Oscar Zambrano, la joya de Liga Deportiva Universitaria, despertó el interés del Fútbol Club Barcelona. El Barça intenta sustituir la mítica figura de Sergio Busquets. Joan Laporta, su presidente, manifestó que buscarán al menos un fichaje, pero si se pueden dos, para la posición de centrocampista. Y recordando que no son los mejores momentos económicos para el Barça, no sería nada raro que apunten a un mercado todavía joven como el ecuatoriano. Es así que la posibilidad de que Oscar Zambrano en realidad esté en la agenda del Barça tampoco suena tan descabellado. En este video más que intentar comparar a Busquets, que es enorme, contra Oscar Zambrano que todavía es un chico de apenas 19 años. Y tomando en cuenta que espero que este video se vea mucho más en España. ¡Viva España! El objetivo que busco es que la gente pueda identificar un poquito más a Oscar Zambrano, que pinta, repito, como una de las joyas más importantes, no solo de Liga, sino del fútbol ecuatoriano. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver algunas jugadas de Oscar Zambrano y al mismo tiempo las vamos a ir comparando con las de Sergio Busquets. Iremos comentando a lo largo del video. Esto es Mundo Liga, si son nuevos por acá los invito a suscribirse. Y vamos a manejarnos de esta manera, hemos visto jugadas de pase largo, principalmente de Oscar Zambrano. Repito, de Sergio Busquets sabemos de memoria cómo juega, la intención es conocer un poquito más a Oscar. Ustedes pueden ver el posicionamiento es muy parecido, prácticamente delante de los zagueros centrales. A partir de ahí empezamos a valorar cosas como la visión de juego. Ambos tienen buena capacidad de filtrar balones de frente, como también los dos demuestran buena capacidad técnica, además buena fuerza para poder lanzar a los costados. Oscar Zambrano vemos cómo pone pelotas prácticamente para que el centro delantero defina y también para darle amplitud al terreno de juego jugando con los laterales. Algo que se caracteriza en los mediocampistas centrales precisamente es esto, una buena visión de juego, una buena capacidad posicional para ubicarse bien. Y a partir de esa ubicación poder conseguir algunas ventajas en ataque. ¡Vamos! 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 Hablemos ahora de la salida a bajo presión, algo necesario en el fútbol moderno. Hay muchos equipos en la actualidad que eligen presionar adelantado para provocar al rival, recuperar la pelota lo más cerca posible del arco. En este caso, tuyo o del que ataca del rival. Entran acá factores técnicos indispensables como un buen control de pelota, saber utilizar tanto la pierna diestra y la izquierda, saber resolver de borde interno, borde externo. Incluso Sergio Busquets en esta jugada tiene un gesto técnico muy característico, sale mucho con el taco. Ese quizás no es un fuerte de Oscar Zambrano. También entramos a hablar acá de la preparación entre semana. Mucho tiene que ver el cuerpo técnico para mecanizar esas salidas y darle opciones al futbolista. Después, claro, más allá de esta preparación que se da entre semana, por la dinámica del juego las acciones van a ser distintas. Entonces, cada jugador está obligado a resolver de una manera distinta a la que se entrenó. Bueno, importantísima la parte técnica y entramos a hablar de la visión periférica que te sirve para, sin la necesidad de alzar a ver, entender y saber dónde están los rivales, pero sobre todo dónde están tus compañeros. Hacia dónde puedo orientar la conducción para salir de mejor manera. Lo vemos aquí a Oscar Zambrano. En la primera jugada deja dos futbolistas chilenos que lo fueron a presionar. En la segunda, con una salida con presión en inferioridad numérica, sale bien hacia un costado. Y en la última jugada, que es de la Copa del Mundo, recuperación de Ecuador y la salida es rápida y sencilla. Control orientado y pase fuerte y recto hacia un compañero. ¡Quiero tantos de vitales! Música Uno de los factores importantes que tenemos que destacar en un mediocampista central También está la cantidad y la calidad de quites que puede generar o de recuperaciones Cuando hablamos de cantidad pues hablamos simplemente de un número Cuando hablamos de calidad entramos a contextualizar como vamos a ver en todas las imágenes en esta parte Que la posesión de pelota siempre queda a favor del equipo de Oscar Zambrano Es decir hay una recuperación completa Esto sirve obviamente para que los equipos puedan a través de una buena cantidad y calidad de recuperaciones Proponer ataques, conseguir generar la mayor cantidad de transiciones ofensivas Pasar de defender a atacar para eso te sirven las recuperaciones Como vemos Oscar Zambrano tiene buena fuerza porque va al choque, va a la fricción y termina ganando Sabe barrerse y es un tipo también ágil de piernas Es decir en el aspecto estrictamente defensivo también es un volante que te aporta muchísimo ¡Quiero tanto de vitales! ¡Quiero tanto de vitales! Y para finalizar vamos con otra característica importante en los mediocampistas, la facilidad que puede tener para zafar de situaciones complejas, de duelos uno contra uno, me parece que es una parte importante del análisis. Y como podemos ver Sergio Busquets vaya que lo hacía bastante fácil y Oscar Zambrano no se queda atrás, otra vez el gran manejo corporal es una de las cosas que más destacan en él, sabe sacar la cadera, sacar los brazos, ubicarse bien. Y además como puede abrazar de alguna forma la pelota con el borde interno para que no se le vaya lejos, la verdad es que Oscar Zambrano demuestra en cada una de las acciones calidad. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video, estaremos pendientes, veremos si esto puede prosperar y si eventualmente se da el gran salto de Oscar Zambrano al FC Barcelona. Leí ayer y escuchaba a personas que entienden o están cercanos a lo que propone el FC Barcelona y bueno hablan de que en caso de que esto progrese, inicialmente Oscar Zambrano pasaría a una de las filiales para adaptarse al fútbol europeo y después sí al primer equipo. De todas formas ya estar en Europa sería un salto valioso. Esto es Mundo Liga, gracias y hasta la próxima. Mundo Liga, gracias y hasta la próxima.